Queremos agradecerte por tantas cosas, por tu amor y tu dedicación, el ejemplo que siempre nos brindas, consejos para el corazón y toda la sabiduría que compartes aquí, queremos decir gracias a ti. Gracias a ti. Tú me haces ser feliz como yo ansiaba, tú llenas de alegría mi vida, a ti yo te esperé toda la vida y ahora soy feliz pues te encontré. Llévame a ese mundo que me ofreces, déjame vivirlo junto a ti, que nadie se dé cuenta que él existe, tan solo tú y yo estaremos allí. Tú me haces ser feliz como yo ansiaba, tú llenas de alegría mi vida. Tú me haces ser feliz como yo ansiaba, tú llenas de alegría mi vida. Tú me haces ser feliz como yo ansiaba, tú llenas de alegría mi vida. Tú me haces ser feliz como yo ansiaba, tú llenas de alegría mi vida, tú llenas de alegría mi vida, tú llenas de alegría mi vida. Seguramente usted está pasando por una de ellas, no se preocupe que vamos a darle hoy alternativas para que esté muy pendiente de este tema y para ello va a acompañarnos Luis Felipe Echeverry. Él es líder en enfermería y vamos justamente a hacer esas preguntas, ese ABC sencillito para que estemos muy conectados con este tema. Luis Felipe, gracias por acompañarnos en Entendiendo a Mía. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, ¿cómo está la familia? Excelente. Eso nos alegra mucho. Bueno, Luis Felipe, por estos días el tema de las enfermedades respiratorias es muy común escuchar que alguien tenga gripa o que tiene tos o que está con alergia justamente porque se van afectando las vías respiratorias. Contemos un poquito acerca de esto, del tema de las enfermedades respiratorias justamente. Bueno, las enfermedades respiratorias básicamente son microorganismos, son patologías que nos afectan las vías aéreas, sean superiores o sean inferiores, ¿cierto? A cualquiera nos puede afectar, desde el más pequeñito hasta el más grande de todos, ¿cierto? ¿Qué especial deben de tener en cuenta las personas mayores? Pues el sistema inmunológico, digamos, ha decaído un poco. Entonces debemos de tener unas precauciones siempre. Básicamente, ahorita aprovechar el uso del tapabocas, no nos lo debemos de quitar de encima. Las enfermedades respiratorias son muchísimas. Bronquitis, algunos asmas, algunos se pueden ver más afectados cuando sufren, por ejemplo, del EPOC. El EPOC en las personas mayores se ve como tan común, donde algunas veces tienen que utilizar oxígeno, otras veces tienen que utilizarlo siempre o por horas. Entonces, básicamente son patologías que nos afectan los pulmones. Hay una cosa muy importante, Felipe, y que quiero que nos detengamos en ella, porque obviamente pueden existir esas enfermedades respiratorias que hablabas, de las que son a grande escala, mucho más delicadas, que necesitan de mucha más atención. Pero en la vida cotidiana vamos sufriendo de esas enfermedades. Lo decíamos de pronto, las alergias o las famosas gripas también, que se pueden dar, aunque no sé si te ha parecido que en estos tiempos que estamos usando tapabocas, casi no nos da gripa. No había pensado en eso, ¿cierto? ¿Han disminuido las gripas con el uso del tapabocas? Sí, la verdad sí. Ya es un elemento de protección. Sí. Obviamente respiramos por lo general por la nariz, entonces microorganismos, alergenos, pequeñas partículas que ingresan por la nariz, algunos son más susceptibles que otros. Como bien decías, sufres como de ciertas alergias. Sí. Entonces, el uso del tapabocas va a disminuir eso, porque es una pequeña capita que va a evitar que esas partículas ingresen al interior de nuestro cuerpo. Vamos a detenernos entonces en lo que te estaba diciendo, en esas que son más leves, que se presentan esporádicamente, como muchos estornudos, o tos, o algunos de esos síntomas que ustedes a esta hora también pueden estar presentando. A esas, ¿cómo les podemos dar trato? Porque obviamente esas que necesitan de un especialista, pues obviamente esa es la recomendación. Pero, ¿cómo podemos en el día a día ayudarnos con ellas, Felipe? Claro, una gripa, lo que nos da todo, pues, lo normalito es evitar esos cambios de temperatura tan bruscos, ¿sí? Por ejemplo, estas mañanas de estos días han estado muy frías. Algunas personas mayores les gusta salir a caminar o a trotar, ¿sí? Entonces, por ahora abstenerse de eso, ¿sí? En la mañana salir más o menos ocho y media, nueve o nueve y pedacito. No olviden el bloqueador, ¿sí? En las tardes nuevamente la temperatura hemos visto que empieza a decaer nuevamente. Entonces, esos cambios tan fuertes de temperatura van a hacer que seamos más susceptibles a algo tan sencillo como una gripa. O sea, que si la cuidamos bien, eso nos puede durar una semanita, como mucho ocho o nueve. Hasta ahí es normal una gripa. Sí. Si pasa más de ello, ahí sí debemos de estar consultando qué pasa, pero hasta ahí el tema, normal. Sí, hasta ahí normalito. Ya más adelante tienes que tener en cuenta si, por ejemplo, sufrís de poco o si has sido una persona asmática o si tienes que usar inhaladores. Entonces, ya sabes que vas a ser una persona más propensa a enfermedades respiratorias. Felipe, justamente que las puede favorecer, porque siempre hemos escuchado a nuestros abuelos, a las personas mayores con su experiencia, que siempre le están diciendo a uno, lleve bufanda, lleve saco, porque es que usted se serena mucho. Esa palabra, esa expresión que escuchamos tanto, pues sí se cumple en algún momento determinado esa exposición extrema al sereno que ellas dicen, que ellos dicen, pues sí nos puede ayudar a afectar las vías respiratorias. Sí, claro. De hecho, es lo que recomendaba anteriormente, ese mismo cambio de las temperaturas. Pues vos estás abrigado, tenés tu uso, si es del caso, porque eso es muy susceptible a los cambios de la temperatura, las orejeras. Sí. Bufanda, chaqueta, no importa. Lo que se pueda hacer para poderte sentir abrigado. Felipe, yo creo que va a ser una pregunta, no sé si suena ilógica, pero es que nunca he aprendido bien el uso de la bufanda. El uso de la bufanda es ponérmelo en el cuello, alrededor o es tapándome la nariz y boca. Porque es que a veces siento que solo nos la ponemos en el cuello y parece un artículo de lujo, pero no sé si verdaderamente está cumpliendo su función. Realmente, pues la bufanda viene ese encuello, sí. ¿Qué pasa? Que si vos cubrís nariz y boca, digamos que por un lado está cumpliendo el papel del tapabocas de alguna manera, ¿cierto? Sí. Pero también vas a sentir como un poquito más de calorcito. Es diferente la temperatura cuando solo cubrís cuello a cuando estás cubriendo hasta este lugar. O sea que sí es bueno taparnos nariz y boca cuando tenemos la bufanda. Sí, pero bueno, sí, para sentir el mismo calorcito, sentirte que de todas formas está más abrigado. Porque lo digo, digamos que nuestra mente tiene un papel muy importante en cómo nos afecta las patologías, las enfermedades. Y el mero hecho de yo sentir que me estoy cuidando, que yo me estoy protegiendo, que estoy haciendo, por ejemplo, tener la bufanda hasta nariz y boca, pues le estoy diciendo a mi mismo cuerpo, me estoy cuidando, estoy haciendo todo lo necesario para protegerme. Entonces eso de alguna forma influye que el sistema inmunológico esté ahí, bien, estable. ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. Está muy bien eso además porque trasladamos las preguntas de nuestros televidentes y en algún momento Lilia Valencia me decía, al menos es importante que una vez al año a uno le dé gripa, porque es que también ayuda a las vías respiratorias a que se descongestionen, que saquen todo eso más lo que podemos tener y nos ayuda. ¿Eso es mito o realidad que es importante que al menos una vez al año al cuerpo le dé una gripa? De hecho, anualmente, si de pronto recuerdas, por lo general nos vacunan contra la influencia, ¿cierto? De eso de que al año nos tiene que dar una gripa, sí y no, ¿de qué depende? Pues cómo está nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Entre más fuerte yo esté, pues más defensas voy a tener y menos susceptible a enfermedades como una simple gripa vamos a estar. Entonces, por ejemplo, ah, es que estoy sacando todo eso malo que tengo por dentro porque sale flema. Eso es una respuesta del cuerpo ante eso mismo que ya nos ingresó. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, por ejemplo, la flema, el malestar general, porque se sienten débiles. Lo mejor en esos momentos es, pues, refugiarse, resguardarse, evitar de hacer esfuerzos. Si va a salir a caminar, que sea algo corto, de no mucho esfuerzo, que no haya mucho sol, pero tampoco, pues, esté como venteando ni la brisa por ahí. Y en las noches tampoco para evitar el sereno. Eso, el sereno, esta palabra de expresión que resultó ser muy verdadera. Felipe, para ir concluyendo el tema del día de hoy, las enfermedades respiratorias, siempre nos dicen que la alimentación es fundamental. ¿Cuáles de esos alimentos nos ayudan para que contrarrestemos las enfermedades respiratorias? Todo aquello que contenga vitamina C. ¿Dónde vamos a encontrar la vitamina C? Por ejemplo, en los cítricos, limón, mandarina, naranja, un juguito de naranja en las mañanas. Eso es excelente. Por ejemplo, ah, no, pero es que no me gusta el jugo de naranja por alguna razón. No sé, de pronto, entonces, vitamina C en pastillas. Hay unas que son efervescentes o hay unas que son masticables. En cualquier presentación, con una sola tabletica de esas es más que suficiente. Juguito de mandarina también. Jugo de naranja. La miel que dicen que también es muy buena para calentar toda esta parte de la garganta. ¿También puede servir? La limonada. En las noches, por ejemplo, una bebida caliente con limonada, perdón, con limón o con juguito, o de esa agua panelita con un poquito de miel. O mantequillita también. No, eso ya está dando ganas, es como de coger también una tortita, un pan de queso, acompaña esta bebida y nos acompaña a ver entendiendo a mi agua. Felipe, muchas gracias por estas recomendaciones. No, con muchísimo gusto. Así que a cuidarnos, muchas gracias. Bucito, bufanda siempre en el bolso, vitamina C constantemente para que nos ayudemos con este tema. Bien, ustedes van tomando ahí atenta nota y nosotros, mientras tanto, les presentamos a Luz Helena, un personaje que nos encontramos en Belén Rincón, una recicladora maravillosa, que nos muestra la importancia que ellos justamente cumplen en nuestra ciudad para ayudarnos con los temas ambientales y, por supuesto, también la importancia que esta mujer tan berraca tiene para su familia. Así que hoy la conocemos en Entendiendo a mi Abue. Colombia tiene aproximadamente 50 mil familias recicladoras y una de ellas es la de Doña Luz Helena, un personaje muy querido de su barrio Belén Rincón, pues 30 de sus 64 años los ha vivido allí y ha dedicado los últimos siete al tema del reciclaje, una alternativa en la que encontró una platica extra para su familia. A ver, desde que tengo uso de razones, estoy trabajando, trabajaba en las casas. Como ya no podía trabajar en las casas, me dediqué a reciclar. Reciclé hasta diciembre, hace cinco años. Yo llevo siete años reciclando. Pero como me dio una enfermedad, una trombosis, no pude seguir trabajando así largo. Entonces los vecinos me llevan a la casa y yo lo recojo. Porque los vecinos me llevan el reciclaje, entonces yo lo voy recogiendo y lo llevo a la bodega, en la cuadra, porque ya no puedo caminar mucho. Yo primero hacía un recorrido muy largo, pero ahora no puedo. Yo me recogía unos bultos así, yo llenaba la pieza y ya no puedo. Es de pocas palabras, pero de un espíritu libre, porque buena parte de su vida la ha pasado en las calles trabajando como buena mujer antioqueña. Verla trabajar cada mañana es motivante para sus vecinos, quienes también han entendido de su labor, y ya le separan las botellas, el cartón y demás elementos que se desechan en las casas, porque la tarea de entender la importancia de reciclar se hace entre todos. Mi familia está conformada por dos hijos y dos nietos. El nieto mayor reciclaba, pero ahora que está estudiando ya no puede reciclar. Y yo con el reciclaje me ha ayudado mucho. Al menos me ayudé para revocar la casa y hacerle mejoras. Ya no he podido, entonces ahora estoy dedicada a lo que me puedan dar. Hoy llegan buenas noticias para los recicladores de nuestra ciudad, pues 2.400 de ellos recibirán una renta básica, teniendo presente que estos dependen únicamente de los ingresos obtenidos por la venta del material aprovechable y por supuesto dignificar y hacer un reconocimiento a su labor. A ellos, un millón de gracias, porque con su labor contribuyen a que Medellín siga siendo la tacita de plata. Le hago la invitación a toda la gente para que recicle y la gente que no trabaja, mire que ese es un medio de uno ganarse honradamente la plata. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Esto es Entendiendo a mi Abue, mientras que disfrutamos de esas imágenes que ustedes nos regalan, de esas postales de sus rostros, de su trabajo, de su amor, de su cariño cuando recorremos nuestra ciudad. Así que un abrazo para cada uno de ustedes en nuestros barrios y qué rico que siguen ahí conectados con nosotros hablando hoy de este tema de las enfermedades respiratorias, pero también es tiempo para que le demos un vistazo a nuestras redes sociales, donde ustedes empiezan a saludar a sus abuelos y a las personas mayores que tenemos en casa con muchísimo cariño. Así que vamos a ver el saludo del día de hoy. Ahí lo tenemos ya para que saludemos entonces. Luisa Mendoza nos dice, Él es mi papá. Estoy orgullosa de él por ser el mejor padre y abuelo. Mis hijos adoran a su abuelito papi. Ahí están ellos pintados, porque no solamente terminan siendo nuestros abuelos, nuestros papás, sino también nuestros más grandes ángeles. Así que, Luisa, un abrazo muy grande y nos encanta poder saludar a esta hora a ese papá abuelo. En redes sociales también. Ustedes nos enseñan tantas lecciones como las más importantes, que son las del corazón, las del amor. Justamente vamos a ver a un abuelito coquetísimo todavía, que sin importar cuántos años lleve con su esposa, todavía le lleva flores. No digan que no es para divertirse del amor este par de hermosuras. Un abrazo para ellos. Como también a esta hora, queremos seguir haciendo esas recomendaciones con ustedes. Es recordero y es importante para que tengamos en cuenta con el tema de las enfermedades respiratorias, para que tomemos atenta nota y nos ayudemos. Como lo que nos decía ahorita Luis Felipe, nuestro invitado, vitamina C en la naranja, en la mandarina, en los cítricos, para que nos ayudemos con esto. Y aquí tenemos otras que ustedes van leyendo. Evitar contacto con las goticas o secreciones de la saliva, la mucosidad o las lágrimas. Si ustedes están cerca de una persona que está teniendo síntomas, pues evitemos el contacto con ella. ¿Qué íbamos a pensar? Que este tapabocas por estos días también iba a ayudarnos para evitar esas enfermedades respiratorias. Así que recordemos el uso adecuado de este implemento de protección. Evitar compartir artículos de uso personal. Y como nos decía ahorita nuestro invitado, también importante vacunarse contra estas enfermedades respiratorias. Influencia importante. Así que tengamos en cuenta para nuestro sistema de vacunación. Son recomendaciones que hacemos a esta hora en Entendiendo a mi Abue. Momento que nos llena el alma para conocer más a Superabue, porque Miguel nos va a presentar a su Abue Amparito. Así que Amparito, Amparito, bienvenida a Telemedellín. Hola, hoy quiero enviarle un mensaje a mi superabuela. Abuela, quiero abrazarte, estar contigo. Abuela, eres la más tierna, amorosa, comprensiva. Eres la bendición que Dios ha hecho para mí. Te extraño mucho, te amo con todo mi corazón. Gracias por todo. Siempre te has preocupado por mí, por yo estar bien. Y esta es mi superabuela. ¡Chao! ¡Chao, Miguel! Eres un supernieto. Me dieron muchas ganas de abrazarte. Y gracias por cuidar tanto a esa abuelita. Bueno, es momento de despedirnos en Entendiendo a mi Abue. Por favor, cuídense mucho. Recomendaciones básicas y sencillas para que ustedes puedan estar aliviados. Disfruten de todas las bendiciones que nos trae la vida. Y nosotros les mandamos un abrazo superapretado. Y nos vamos con música. ¿Qué tal si le ponemos volumen al televisor para que disfrutemos de canciones? Campesina Santandería, Anal, Sierra, Entendiendo a mi Abue. Cuídense, esto es Telemedellín. Aquí te ves. Campesina Santandería, Eres mi flor de romero. Por tu amor yo vivo loco. Si no me besas, me muero. Me muero porque en tus labios tienen miel de mis gallanes. Que saben a lo que huelen las rosas de mi rosales. Que saben a lo que huelen las rosas de mi rosales. Cuando bailas la guadilla con tu camisón de olas. Hay algo entre tu corpillón que tiembla como un volcán. Es el volcán de tus senos. Al ritmo de tu cintura. Campesina Santandería, El sabor de fruta madura. Campesina Santandería, El sabor de fruta madura. Campesina Santandería, El sabor de fruta madura. Cuando bailas la guadilla con tu camisón de olas. Hay algo entre tu corpillón que tiembla como un volcán. Es el volcán de tus senos. Es el volcán de tus senos. Al ritmo de tu cintura. Campesina Santandería, El sabor de fruta madura. 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 CC por Antarctica Films Argentina